hola chicas hoy día haremos un moño cruzado vamos a sacar un mechón de cabello de cada lado peinamos bien y lo vamos a amarrar en el centro ahora tomamos esa coleta y la volteamos de esta forma ajustamos y vamos a partir el cabello a la mitad amarramos cada lado colocamos nuestros dedos de esta forma y vamos a pasar el mechón del lado contrario una vez más colocamos nuestros dedos y pasamos el mechón nuevamente colocamos nuestros dedos y pasamos el cabello una última vez no te olvides de suscribirte al canal regalarme un me gusta y también de activar la campanita para que cada vez que subo un vídeo te llegue a tu correo tomamos el cabello sobrante y lo amarramos jalamos como escondiendo la punta y lo que nos queda lo vamos a poner detrás del cabello y con la ayuda de un ganchito vamos a asegurar acomodamos y jalamos para seguir dando un poquito más de volumen y nos quede como nosotros queremos vamos a dejar nuestro peinado así o colocar un aplique y listo es así como va a quedar nuestro peinado